Y lo volvió a hacer. La manipulación de la cual te hemos estado hablando con Aristegui es real. Ahora resulta que el equipo y Aristegui misma tienen bastante responsabilidad con una manipulación que hicieron. Apenas, ¿qué hicieron ellos? Pues tomaron una fotografía del mitin de Andrés Manuel López Obrador en el Monumento de la Revolución para ilustrar las manifestaciones contra Maduro en Venezuela. Se empezó a hacer notorio este tipo de material divulgado por Aristegui. Se les empezó a señalar, se les empezó a señalar. Y después de muchas horas, muchas horas, 16, 18 horas más tarde, aparece un tuit rectificando el dato. ¿Qué es lo que hizo Carmen Aristegui con eso? Hizo una asociación entre lo que es un mitin de Andrés Manuel y los problemas de Venezuela. Esto no es una pecata minuta. Es algo que tiene bastante de locuración. Porque se está generando una imagen asociada de algo que está siendo atacado como si fuera algo de nosotros y que además tendría que ser en positivo lo que hizo Andrés Manuel. Sin embargo, lo manipula de esta manera. Ahora, ¿para qué lo manipula? Pues para justamente sembrar esta idea asociada en la cabeza de las personas. Oigan, de pronto hay algunos que salen a decir, es que se equivocó y cualquiera podría equivocarse. Bueno, me equivoco yo, yo no me dedico a la comunicación, yo vivo de otra cosa. Esto es una parte del activismo que se realiza. Podríamos equivocarnos, procuramos que no pase. Creo que lo hemos hecho una vez y ha sido un error, no un extraño error asociativo. Ahora bien, ¿por qué no lo puede hacer Aristegui? Porque Aristegui, pues es una vaca sagrada, ¿no? Es, wow, lo máximo, lo mejor que hay, ¿no? Es lo más objetivo, lo más veraz. Y pues ya sabemos que no es así. Desde aquel ataque intempestivo de ella contra Morena y contra Monreal, pues nos quedó clarísimo que ella tenía una línea muy clara. Bueno, lo volvemos a demostrar ahora. Y si nosotros nos ponemos a ver sistemáticamente lo que esta mujer está divulgando, pues sí podemos ver que todo es información de la oposición venezolana contra Maduro. No saca la parte de Maduro respondiendo. Su Twitter básicamente se la pasa divulgando esas cosas. También pueden encontrar que no está divulgando nada sobre Andrés Manuel López Obrador, sino solamente noticias asociadas a Morena o López Obrador que tengan un tinte negativo. Se ponen ustedes a analizar todo esto y empiezan a ver como de pronto de Margarita Zavala si habla bien. Entonces, si ustedes empiezan a analizar absolutamente todo, nada más en Twitter, de lo que está pasando con lo que Carmen Aristegui está divulgando, nos damos cuenta que ella tiene una línea muy clarita y que tiene que ver con que ella es empleada de CNN. CNN que es un corporativo que se dedica a la propaganda contra todos los regímenes que no estén alineados a Estados Unidos. Ellos a través también y en combinación con organizaciones internacionales, se la pasan haciendo una manipulación brutal sobre la opinión pública respecto a los diferentes temas. Aquí en México, Carmen Aristegui está justamente trabajando al mismo son que le están diciendo desde Estados Unidos. Y bueno, ello tiene que ver con el asunto, el que hay otros intereses que están detrás de todo este aparato de propaganda para sacar petróleo, para sacar oro, para todas estas cosas. El poder poner una vaca sagrada y hacerle creer a la gente, que ella es lo más importante y lo más veraz, significa que cuando ellos necesiten ocuparla para someter a esta misma población, lo van a hacer. Carmen Aristegui no está divulgando la realidad de lo que está pasando en México, está divulgando lo que según los intereses de lo que les dictan, debe de hacerse. Qué extraño que reciba tantos premios internacionales, premios que seguramente, como el Nobel, están súper manipulados porque si se lo dieron a Obama, que es un genocida, ¿por qué no le van a dar premios de periodismo a Carmen Aristegui? Tengan cuidado con las organizaciones internacionales también que están metidas en México y en diferentes partes del mundo. Muchas de estas organizaciones internacionales que vienen a hablar sobre democracia, libertad de expresión, sobre todo lo que es periodismo libre y todo eso, incluso hasta ecologismo, se conjugan con los aparatos de propaganda para hacer caer sistemas, regímenes, presidentes, etc. Hoy la principal víctima en el continente americano es Maduro, en Medio Oriente es el presidente Assad. Ponte las pilas, ponte abusado y recuerda, Carmen López de Origa, se apellida Aristegui. ¡Gracias!